Juan Patricio Riverol, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, calificó los cambios en la Secretaría de Hacienda y de Banco de México como algo, así lo dijo, como algo natural. Nosotros vemos esos cambios como naturales, digamos, en el espectro político, y ambas personas, tanto Arturo Herrera como Rogelio Ramírez de la O, son gente muy experimentada en su área de especialidad. Yo veo aquí dos cosas. Yo veo a un Banco de México en el que se compromete su autonomía y veo en la Secretaría de Hacienda a un hombre que va a ser muy duro y seguramente confiscatorio en sus medidas fiscales. Eso es lo que vemos desde aquí. Si se ve natural por otros sectores, pues lo entiendo, hay, no sé, pero no es. Y además tengo la obligación de decirlo así.